En ese instante nos encontramos en la casa del indio, este es un patio del que hay Dicen el trabajador de que salió hacia este sector y le dispararon exactamente de allá arriba de donde está el poste de esa parte, ese fue el recorrido que el indio hizo antes de morir Y aquí, aquí fue donde él cayó Y le dispararon de allá arriba Gracias 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 Gracias